En este video controlaremos nuestra PC desde nuestro celular, apagándola, prendiéndola, poniéndola en modo sleep y otras mas funciones, así que comencemos Todos sean bienvenidos de nuevo a otro tutorial de Richie Reviews, el día de hoy estaremos transformando nuestra PC en una Smart PC Es un proceso bastante sencillo así que sigue paso a paso este tutorial y así de esta manera tu estarás transformando tu PC en una Smart PC Y la podrás controlar desde tu celular, ahora si vamonos directo a los chicos Lo primero será irnos a nuestro navegador preferido, de ahí tendremos que buscar la palabra Trigger CMD Y le damos clic en el primer resultado, nos arrojará la página que es Trigger CMD Después tenemos que descargar la aplicación o el programa, en la parte de hasta abajo tenemos las opciones, ya sea que tengas Windows, Mac o Linux Ahí está el link de descarga en la página Una vez hayas dejado descargado el programa es hora de ir al siguiente paso El primer paso será registrarnos en la página, hasta arriba en el botón que dice registrar Yo te recomiendo que en vez de usar los atajos para registrarte en Facebook, Google y esas cosas Crees un correo o bueno que introduzcas un correo que uses y sobre todo recuerdes muy bien la contraseña Ya que será de más ayuda más adelante Una vez hayas ingresado al programa y te hayas logueado correctamente En la parte de hasta abajo tenemos que buscar una pequeña opción que dice instrucciones Y en las instrucciones donde estoy resaltando este texto debemos copiarlo ya que es nuestro token o nuestro pase en la aplicación que acabamos de descargar Obviamente después de este paso tenemos que ejecutar nuestra aplicación o programa que acabamos de descargar En este caso el Trigger CMD Agente Y el token que copiamos anteriormente lo tenemos que pegar y loguearnos dentro del programa Una vez logueados dentro del programa se nos cerrará la ventana y tendremos que regresar al navegador donde teníamos la página abierta de Trigger CMD De nuevo en la página una vez que hayamos terminado de loguearnos dentro de la aplicación con el token En el panel del lado izquierdo tendremos una pequeña opción que dice Your Computers o Tu Computadora Una vez dentro de ahí veremos que realmente nuestra computadora ha sido añadida al Trigger CMD Después de esto podemos usar algunos de estos comandos que ya vienen por defecto El cual son calculadora De hecho lo voy a activar ahora mismo Y el otro comando que creo que es el Notepad o sea el bloc de notas Cuando le damos en Trigger se activarán estas aplicaciones dentro de nuestra computadora Lo que quiere decir que básicamente ya está funcionando El siguiente paso simplemente será irnos a donde está la flechita y donde dice Donde está el símbolo de Trigger CMD irnos a donde dice Wii Command Editor Es aquí donde estaremos nosotros dándole diferentes comandos a nuestra computadora Para que los ejecute en la aplicación que usaremos en el celular Una vez dentro de lo que es el Wii System Editor Aquí tenemos algunas opciones como añadir comando Algunos ejemplos que ya existen Y la lista de computadoras En este caso me centraré en añadir comando Es aquí donde vamos a añadir los comandos que va a ejecutar nuestra computadora Podemos ejecutar cualquier tipo de comando que acepte CMD Básicamente si sabes un poco de programación Es aquí donde podrás crear tus comandos y añadirlos a la aplicación Para que los ejecute tu computadora al usar tu celular Si no sabes de programación no te preocupes Más adelante te estaré compartiendo cuáles fueron los comandos que yo inserté en mi computadora De cualquier caso en el panel del lado izquierdo Tenemos algunos de los ejemplos que podemos usar Cosas que ya tienen sus comandos y ya están programados Para que tu los puedas añadir a tu programa Algunos de los comandos que ya existen Puede ser apagar los monitores Prender los monitores Apagar la computadora Abrir el blog de notas Decirle a Spotify que cambie de canción Etcétera, etcétera Hay muchos comandos en los cuales tu puedes explorar Y puedes ir a añadir uno a uno a tu cuenta Para que más adelante lo podamos usar y vincular con nuestro celular Bueno, una vez que hayamos encontrado algún comando Los ejemplos que queramos añadir a nuestro trigger Solo hay que elegirlo y darle clic en donde dice Add En este caso voy a añadir el comando para que abra mi navegador Google Chrome Simplemente para mostrarles como es que funciona Una vez que añadimos los comandos al trigger Listo, una vez lo hayamos agregado Notaremos que hay tres botones debajo del comando Un tache, un lápiz y un botón de reproducción Básicamente el tache elimina el comando El lápiz lo edita y sirve por si deseamos cambiar el nombre del comando La línea del comando O como queremos ejecutarlo por medio de voz en el asistente de Google Y el reproductor sirve para reproducir el comando Y simplemente si yo le doy clic en reproducir en el comando de Chrome Nos abrirá nuestro navegador Y de esta manera podremos agregar comandos a nuestro trigger Ya sea que los creemos o que los elijamos desde los ejemplos Una vez terminado de elegir, de probar y verificar que los comandos funcionen Solo nos faltaría vincularlo con nuestro celular para que funcione Antes de comenzar con todo ese proceso les dejaré los cuatro comandos que yo uso Ya que en los ejemplos algunos de estos comandos no me sirvieron Y tuve que programarlos desde cero Pueden pausar el video para ver la configuración de cada comando Aún así estaré dejando en la descripción los cuatro comandos y sus respectivas configuraciones Los más importantes serían el de apagar la computadora y ponerla en modo suspensión Una vez los hayan copiado no se olviden de probarlos dentro del programa Trigger Para ver si les funciona Una vez hayan verificado que se apaga y suspende su PC Podremos pasar al siguiente paso El siguiente paso ahora es en nuestro smartphone Lo primero que deberemos hacer es descargar la aplicación de Trigger CMD desde la Play Store Una vez descargada procederemos a abrir la app e iniciar sesión con el mismo correo Una vez que hayamos iniciado sesión nos mostrará las computadoras que tengamos guardadas en Trigger CMD En mi caso solo tengo una Antes de seguir quisiera aclarar dos cosas La primera solo puedes usar una PC en el modo gratuito Si deseas agregar más PCs tendrás que pagar la suscripción de Trigger CMD Y la segunda en la versión gratuita solo podremos ejecutar un comando por minuto De igual forma si pagas la suscripción a Trigger CMD podrás ejecutar varios comandos sin límite de tiempo Una vez aclarado esto continuemos Ya que hayamos iniciado sesión en la aplicación de Trigger CMD en nuestro smartphone Cerramos la app y abrimos la aplicación de Google Home En la aplicación de Google Home vamos a más Y a configurar dispositivo Le damos en funciona con Google Y buscamos Trigger CMD Smart Home Si te pide iniciar sesión nuevamente en la aplicación de Trigger o en la página Debes iniciar sesión nuevamente Te pedirá que si das permiso a Google a controlar la cuenta le diremos que sí Y automáticamente vinculará la cuenta de Trigger CMD de tu PC con los comandos que ya configuraste a tu Google Home Después de este paso solo nos queda regresarnos al menú principal de Google Home Y notarás que hay tres dispositivos vinculados a tu cuenta que aparecen como interruptores Estos son los comandos que controlarás desde tu celular y ejecutar a tu PC En el paso anterior probamos ejecutando los comandos directamente desde nuestro PC Ahora esos mismos comandos se ejecutarán pero desde un simple touch en tu smartphone En mi caso solo tengo el de apagar la computadora, la calculadora y el notepad Para activar algún comando solo hay que darle en encender Recuerda que solo puedes ejecutar un comando por minuto Y por supuesto si es que recuerdas cuando configuramos un comando en la PC Hay una opción de ejecutarlo con voz desde el asistente Solo basta con decir la frase a nuestro Google Home Mini y ejecutará ese comando A continuación dejaré un ejemplo de eso Ok Google Enciende Sleep De acuerdo, encendiendo el dispositivo Sleep Y así podremos apagar y suspender nuestra PC con voz y desde nuestro celular Antes de terminar con este paso me gustará añadir dos cosas importantes En primer lugar el comando de apagar la computadora no funcionará si tu PC está en la pantalla de usuario Donde ponemos nuestra contraseña o si está en modo Sleep Por lo que te recomiendo que si tu PC se bloquea cada que entra en nuevo suspensión Simplemente desde la configuración desactivas el bloqueo Otro dato importante es que para que funcionen los comandos Trigger CMD Siempre debe estar abierto en tu computadora Para asegurarte que siempre está abierto y no tengas que abrirlo manualmente en tu PC todo el tiempo Nos vamos a la barra de inicio Clic derecho Y administrador de tareas Después en el menú nos vamos a la tab de inicio Y buscamos Trigger CMD En donde dice estado damos clic derecho y habilitar De esta manera Trigger CMD se activará siempre que prendamos nuestra PC Hasta ahora ya deberíamos ser capaces de apagar y suspender nuestra computadora desde nuestro smartphone sin ningún problema Solo nos queda poder encenderla desde nuestra PC Lamentablemente no he encontrado el código para hacerlo funcionar desde Trigger CMD Si eres bueno programando y sabes el código adecuado no dudes en compartirlo Pero si encontré una app que nos permite encender nuestra PC desde nuestro smartphone Pero antes de comenzar a descargar la app debemos configurar ciertas cosas en nuestra PC para que funcione correctamente Antes de continuar una pequeña pausa simplemente para recordarte que cualquier like, cualquier comentario o incluso suscribiéndote a este canal Me estarías apoyando muchísimo como creador de contenido Y sin más continuemos Lo primero será en la barra de búsqueda buscar administrador de dispositivos Una vez lo encontremos abrirlo Y en la pantalla buscaremos adaptadores de red Abrimos la tab Y buscamos el adaptador Realtek PCI-E En algunas computadoras puede aparecer un poco diferente Pero con que diga PCI-E es más que suficiente Le damos doble clic Y en la ventana que nos abrirá nos vamos a la tab de administrador de energía Y nos aseguramos de que la pestaña de permitir encender con Magic Pocket esté habilitada como una palomita Después en la tab de avanzado buscamos la opción Wake on Magic Pocket Y lo cambiamos a Enable Finalmente guardamos todo dándole en OK Esto básicamente habilita a la tarjeta madre para que algún dispositivo externo pueda encender la computadora Una vez que habilitemos esto solo nos falta conseguir nuestra MAC address Para esto nos vamos a la flechita de la barra de inicio Y le damos clic en red Abrimos configuración de red e internet Y le damos en ver propiedades de hardware y conexión Buscaremos lo que dice MAC address La copiamos o la escribimos en algún sitio Esta es la dirección de nuestra PC a través de una red Es muy importante tener a la mano este número Y finalmente ya tendríamos nuestra MAC address Te recomiendo que para mejores resultados Si tienes la posibilidad de conectar tu PC a Ethernet lo hagas de esta manera Ya que a veces llega a fallar si está en Wi-Fi Una vez que tengamos esto configurado y nuestra dirección MAC anotada Es hora de apagar la PC y configurar unas últimas cosas en la BIOS de la PC Para acceder a la BIOS ya con la PC apagada La prenderemos e inmediatamente en la primera pantalla que aparece Apretamos F2 o suprimir En la mayoría de los equipos así se accede a la BIOS Si no pudiste acceder solo ve que tecla apretar En la primera pantalla nos dice que tecla debemos apretar Ya dentro de la BIOS lo que haremos será dos cosas Activar el Wacom LAN desde la BIOS Y quitar el modo de encendido rápido de nuestra PC Ya que si no lo quitamos puede que no funcione Como último dato la BIOS de mi PC es de ASUS Por lo que si tienes una Intel u otra tarjeta madre que no sea ASUS Será diferente para ti Pero las opciones que cambiaremos serán las mismas Para empezar deberemos ver la BIOS en modo avanzado Así que damos clic en modo avanzado Ya en el modo avanzado el menú cambiará Y en las tabs del menú buscaremos una opción que diga avanzado Nos vamos a APM y en APM cambiamos la opción que dice Power On by PME Device y le damos en Enable A veces en vez de esta opción solo dice Wall o Wake on LAN Y hay que darle de igual forma en Enable Una vez lo activemos saldremos del APM Y en el menú de avanzado buscaremos una opción que dice Onboard Devices Configuration Y deberemos de igual forma cambiar a Enable las opciones Real Tech LAN Controller y Real Tech PXE o Chrome Una vez terminado esto regresaremos al menú principal avanzado Y buscaremos la tab que dice Boot En la tab de Boot encontraremos una opción que dice Fast Boot Aquí simplemente desactivaremos esa opción Una vez desactivada simplemente le damos en Exit Y obviamente guardamos los cambios que acabamos de realizar Y nuestra PC inmediatamente comenzará a reiniciarse Ya que tenemos todo listo ahora vamos a nuestro Smartphone Aquí descargaremos la aplicación Wake on LAN desde la Play Store La instalamos y la abrimos Es importante que tanto el Smartphone como la computadora estén conectadas en la misma red Un dato que omití es que para que funcione siempre deben estar conectadas a la misma red Por eso las siglas LAN, Local Area Network Una vez que estemos en la app simplemente le damos en el botón de más Para añadir nuestra PC Y si no aparece de manera automática la tendremos que insertar de manera manual Así que en el menú de añadir dispositivo podremos poner nombre de la PC, colores, etc En la parte de detalles avanzados necesitaremos el número que previamente adquirimos Nuestra MAC Address Simplemente hay que anotar el número en donde está el MAC Address Checamos que esté en la misma red que nuestro internet de nuestra casa Y le damos en añadir dispositivo Si todo salió correctamente deberías ser capaz de ver tu computadora en la app Solo al apretar en la computadora deberías ser capaz de despertarse Un último paso que a mi me hizo la vida más fácil Es añadir un widget que simplemente con un toque prenderá la PC sin necesidad de entrar en la app Y así podremos encender nuestra PC desde nuestro celular Bueno amigos eso ha sido todo para el video del día de hoy Espero que te haya ayudado, que te haya sido informativo Y sobre todo que pudieras transformar tu PC en una Smart PC Para que no tengas que estarla apagando directamente desde el botón Sino que en la comodidad de tu hogar, en la comodidad de tu cama Simplemente la apagues desde ahí y listo Eso ha sido todo así que sin más yo me despido Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!